Ya va amaneciendo y no tengo sueño Se pasan las horas y los días enteros Abriendo botellas me vienen recuerdos Y aunque tengo todo, no es tal que más quiero Mi carnal, el Willy, te fuiste primero Recuerdo aquel día cuando te perdí Llegué al funeral para despedirte Rociaba tu caja con una bucana Tu cuerpo sin vida, rápido se enfriaba Temblaba de rabia al ver que te alejabas El mundo da vueltas como he batallado De niño en la tienda empacaba mandado Aquel limpio vidrios no valió un centavo Pero ahora mi suerte de todo he cambiado Me metí al negocio ya que ando chambeando Con la suela roja yo doy paso firme Un Rolex de oro elegante al vestirme Me gusta empiestarme con los camaradas Champán del más fino, lavada y bucana La música en vivo y dos que tres damas Una soperona traigo riemfajada Son once chinitos que cuidan mi espalda La mía no duerme, recuerden plebada Que no soy maldito, tampoco angelito Pero si me ofenden mi súper no falla El negocio es firme y sigo pa' delante Yo sigo creciendo y no pueden pararme Hicieron tumbarme y logré estaparme Mi carnal el fino no quiso cantarles Mi gallo más fino se portó a lo grande